Por fin llegó el día. La vigésima edición del Festival Ebrovisión abrió sus puertas este jueves y arrancó por todo lo alto con una asistencia pocas veces vista en el día inaugural del evento. Y es que, pese al misterio que en todo momento ha envuelto el cartel de artistas que actuarán en el Festival Mirandés, cientos de personas se dieron cita en el recinto del multifuncional de Bayas para poder disfrutar de un evento que más allá de nombres trata de hacer disfrutar a todos sus asistentes con su ambiente y su música. Finalmente, con la salida de los grupos al escenario, el misterio se iba resolviendo. Jornada B, Night Beats, Art de Bogotá, El Columpio Asesino y Morreo fueron las bandas encargadas de dar comienzo a un festival que atraerá a la ciudad a más de 20.000 personas. José Caigermán, los integrantes del dúo de pop andaluz Morreo, uno de los grupos encargados de abrir esta vigésima edición, atendieron a los micrófonos de la de Miranda TV para valorar el inicio del festival y todas las sorpresas que excede para, tanto para público como para los propios artistas invitados. Los músicos se muestran sorprendidos de la respuesta que ha ofrecido el público, asistiendo en más a un concierto del que ni siquiera conocían su cartel. Está guay porque demuestra que lo que la gente está deseando es poder tener música en directo y han reaccionado muy bien. Había mucha gente en el concierto, declaran. Además destacan el halo de misterio que ha rodeado en todo momento al evento y aseguran que es algo que le da vidilla y chispa al festival. Pues yo creo que es guay porque al final la gente lo que está deseando es que haya música en directo después de estos años como tan paraditos que ha habido. Y creo que es como una apuesta segura también ahora que hay tantísimos festivales y que hay como muchísima demanda y muchísimas ofertas, el que de repente haya un festival que sea sorpresa, ¿no? O sea, creo que nosotros también como grupo, que tampoco sabemos con quién íbamos a tocar, también tenemos como esa gracia del factor sorpresa que al final le da vidilla y chispa un poco a ese ritual que es un festival. En lo que respecta al regreso de los festivales en abierto tras dos años de pandemia, ambos integrantes afirman que fue una etapa que a diferencia de buena parte de los músicos, nos vino bien porque pudieron acumular repertorio y replantearse el camino por el que querían llevar a su banda. Fue raro porque nosotros somos un grupo joven, o sea que llevamos unos tres años así, empezamos justo el año antes de la pandemia y ya habíamos dado conciertos pre-pandemia y fue guay, después obviamente estuvimos encerrados como todo el mundo, y el primer concierto post-confinamiento fue guay, fue liberador, pero también fue raro. Porque claro, al final a nosotros nos gusta que la gente baile y tener como ese feedback por parte del público también, y claro, el estar sentado con mascarilla, que no te podías levantar, no podías hacer nada, fue raro, fue guay, pero fue raro uno. También es que nosotros en plan sacamos el disco justo después de la pandemia, o sea que también la pandemia como que nos dio un poco de... O sea, hay grupos que le han venido como un poco peor, porque al final han ido para abajo, pero sí que es verdad que a nosotros la pandemia, entre comillas, nos vino bien para... Y de respeto y hablando de un punto de vista egoísta, como grupo, nos vino bien porque nos paramos, porque tenemos muchas canciones y teníamos otro concepto de lo que era nuestro grupo, y a raíz de la pandemia, de estar sentado en el sofá, de pelearnos, de componer, de estar de acuerdo y tal, como que tiramos por otro camino que creo que nos sentimos más cómodos y la gente ha reaccionado mucho mejor. Para concluir, ambos artistas aseguraron que esta no será la última vez que asistan a Lebrovisión. Vamos a volver, sí o sí concluyen.